Muy buenos días Manuel, muy buenos días a todo el Perú, información en vivo desde la DIRINCRI, efectivamente ya estamos aquí con el Coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas. Precisamente vamos a brindar mayores detalles de esta banda criminal, los reyes del pasaporte. Coronel, estamos en vivo para exitosa. Llama la atención esta frase que pudo indicar, es que hasta el momento esta es la mayor red criminal internacional que se ha podido desarticular. Así es, efectivamente, no solo por la importante cantidad de pasaportes que se han incautado, de DNIs, de licencias de conducir, de relojes, de dinero, sino por la calidad de los agentes. Vemos que estas personas, los tres que integran Mateo, Moisés, Malqui y Juipa, tienen 64 años, es prontuariado delincuente dedicado a la falsificación de pasaportes y tráfico de inmigrantes. También ya tiene antecedentes, ha purgado condena en su momento. César Alberto Castro Carbonell tiene 71 años, ¿no? Y también tiene antecedentes. Y el último, que es el falsificador de pasaportes, el que adultera los pasaportes para darles la identidad fraudulenta al migrante que va con destino a Estados Unidos o a España mayormente, que es Mauricio Octavio García Larriba, alias Careperro, que tiene 53 años de edad y que es uno de los mejores falsificadores en la región de Sudamérica y que en esta oportunidad le hemos caído con toda la inteligencia y la división de estafas de la IRINCRI, ¿no? Lastimosamente estas personas, de alguna u otra manera, daban mal imagen al país, porque principalmente delincuentes internacionales, personas que eran buscadas incluso, venían aquí por nuevos documentos, coronel. Así es, en este caso, dos tipos de personas. Las personas que, bueno, están buscando, en este caso, mejorar, en este caso, su condición, su nivel de vida, pero también delincuentes que vienen, ¿no?, mayormente del Ecuador o de Bolivia, vienen y con identidad fraudulenta se fugan de sus países, ¿no?, y con destino, en este caso, a México o a España, pero con documentación fraudulenta, ¿no? Ellos trabajaban con estos conocidos delincuentes que trafican prácticamente con migrantes, los coyotes. Así es, así es, trabajaban con todo un sistema, en este caso, de demanda que tenían. Ellos los recibían, los hospedaban en determinados hostales, en los conos, y después obtenían la información con la que, en este caso, García Larriba falsificaba el pasaporte y después ya estos se iban con destino, pues, en este caso, tanto a México como a España. Pero, como le digo, no solamente habían personas que están buscando un mejor futuro, ¿no?, sino también, en su mayoría, eran delincuentes que con otras identidades han fugado de su país, ¿no? Ahora, coronel, lastimosamente se ha cuestionado también esta ley que se ha aprobado por parte del Congreso de la República que, de alguna u otra manera, beneficiaba a las organizaciones criminales. Esto vendría a ser una organización a simple vista, pero lastimosamente está siendo procesada como banda criminal. Bueno, sí, también como banda criminal, como tráfico ilícito de inmigrantes, falsificación de documentos y también de recetación. Debería estar, ¿no?, en este caso, por las ramificaciones internacionales, porque tienen un control en la cadena de valor del mercado negro de, en este caso, de especies robadas y porque debería estar trasatarse de una organización criminal, pero eso puede impulsarse al haber todos los indicios y presupuestos después de ser derivado, en este caso, como organización criminal. Muchas gracias, coronel. Esta es la información, entonces, que tenemos, Manuel, del trabajo de la División de Investigación de Estafas de la DIRINCRI. Y recordar que estas personas, de alguna u otra manera, brindaban estos documentos falsificados a ciudadanos que venían de diversas partes del mundo y nosotros le informamos la desarticulación de esta banda a través de los 95.5 de la FMLIM exitosa La Bosque Integral Perú.